Buenas noches compañeros, el encuentro ubicado en el barrio Sebastián Córdoba en un poli deportivo muy importante de esta zona donde la comunidad viene a desarrollar sus actividades deportivas. En esta oportunidad quiero explicarles mi propuesta que tiene que ver con el juego ponchado, un juego tradicional que conoce casi todas las personas y el que no haya jugado por lo menos siempre ha escuchado de ellos. Ponchado, el objetivo principal de este juego es integrar a los jóvenes de la comunidad Ciudad Córdoba y otros sitios a través del juego donde se busca interceptar a los jugadores del equipo contrario. Los miembros del equipo están conformados por 14 jugadores, 6 de ellos titulares. Se juega aproximadamente en un área de 24 metros de largo por 15 metros de ancho. Se juega a 5 sets, en el primer set juegan las mujeres, en el segundo los hombres, del tercer set en adelante es mixto y si hay empate definen las mujeres. Bueno, la idea de este juego realmente es integrar la comunidad, integrar a los jóvenes mayores de 12 años en un deporte que es bastante tradicional. Y más que un deporte, un juego de diversión como lo vamos a ver a continuación. Listo, ya. De lejos, desde lejos. Eso. Desde allá. Desde lejos, de lejos. Eso. Vamos. 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 Ya vamos a terminar, profe. Desde afuera. Desde afuera, desde afuera. ¿Cuál de ustedes me dice que es este juego? ¿Cómo se llama? Conchao. ¿Y ya lo han jugado? Sí. Y normalmente este juego, ¿cómo lo ven? Sí. ¿Y de aquí? ¿Ya? Tres teneos. Exactamente, ya. Este es un deporte que se practica a nivel mundial también. O sea, uno juega, pero eso se practica a nivel mundial y hay reglamentos y todo eso. Escogí unos niños para que simularamos el juego de ponchao, pero ya de una manera un poquito más recreativa, simplemente de una manera introductoria. ¿Sí? Al final los niños les hizo una pregunta y ellos lo dieron como un deporte muy agradable, fácil de practicar. Lo más importante de este manual es que es un deporte realmente bastante fácil, que cualquiera lo puede practicar y que lo puede integrar mucho más fácil. Entonces, es muy importante que aquí no se confunda el eliminar algún deporte. Si no es un deporte, sino que es cuando se hace contacto con el palón, un palón muy lluviano, un palón que no hace daño, que se sume un punto al equipo contarlo. Y que esto, pues, felizmente pueda dar un ganador más como para ayudar a los jugadores que para ganar algún tipo de... Beneficios del proyecto, fomentar la integración y trabajo en equipo, mitigar el sedentarismo, disminuir la intolerancia, fomentar la igualdad de género, fomentar la creatividad, desarrollar habilidades físicas, mejorar las habilidades sociales y fomentar las habilidades de comunicación. Gracias.